La tercera temporada de The Witcher ha sido un fracaso absoluto, un fracaso asqueroso, horrible y olvidable, casi por decir, no casi no, encima peor que el de New Blood. Aunque no lo creas, aunque no lo creas, ha sido peor todavía. ¿Y por qué ha sido peor? Lo vamos a ver justamente en este video analizando un poquito las primeras estadísticas que se están conociendo, sobre todo de la segunda parte de la tercera temporada, la cual supone evidentemente una despedida a nuestro papi chulo, a nuestro hermoso Henry Cavill. Pero antes, que no lo había hecho, muy buena gente, espero que le estén yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí en esta ocasión y como siempre acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? En el otro video me saludé, o sea, soy un maleducado que no saluda, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, copiamos este saludo y lo pegamos en los otros videos, no te das problema. No hay problema, sí, la magia de la edición soluciona todo. Y la segunda mitad de la tercera temporada de la serie de fantasía favorita de los fanáticos, bueno, que era la favorita en realidad. Mientras la versión de Cavill, del protagonista Gerald de Rivia, navega hacia el atardecer, se está yendo un poquito a la mismísima bosta. Perfecto, vamos a ver lo que es los detalles de audiencia que han sido revelados por Samba TV. Recordemos que Samba TV revela generalmente, bueno, hace un análisis profundo de datos ahí sobre la plataforma, ¿no? Y resulta que el primer episodio de la despedida de Witcher de Cavill se transmitió en 547.000 hogares estadounidenses durante sus primeros 4 días en Netflix. Esta es una caída significativa de la parte 1 de la temporada 3, cuyo primer episodio fue visto por 1.1 millones de hogares estadounidenses, aunque durante un periodo de 6 días en lugar de 4. Vamos a ponernos en contexto, señores. Nosotros consideramos que Miss Marvel, que Secret Invasion, que G-Hool han sido un enorme fracaso cuando tenemos, por ejemplo, una Miss Marvel con un estreno de, si mi memoria no me falla, 775.000, un Secret Invasion con unos 900.000 y una G-Hool con aproximadamente 1.4, 1.3, no me acuerdo exactamente la cantidad de espectadores ahora. Pero, para poder comparar un poquito ya en la plataforma de Netflix en cuestión, el difamado spin-off de Witcher, Blood Origin, básicamente el origen de la sangre, fue visto por 1.3 millones de hogares durante su primera semana, básicamente. Así que, señores, vos compara cómo ha caído significativa. Estamos hablando de la primera semana del origen de la sangre, sí, 1.3 millones, está bien. Una semana, comparado a lo que serían los primeros 4 días de la segunda parte de la tercera temporada, que ha llegado muy, muy por poco a superar el medio millón. Es mucha la diferencia para poder solventarlo en 3 días. Y pensar que hay youtubers que tienen mucha más visualizaciones. Pensar que hay youtubers que tienen más visualizaciones sacando un solo video, ¿no? Una locura. Y algunos éxitos importantes de Netflix que ha visto durante este mismo periodo de 4 días incluye, escuchá esto, Durante el mismo periodo, Stranger Things, temporada 4, tuvo 2.9 millones. Outer Banks, la temporada 3, tuvo 1.6. Ringetor, le vamos a decir, temporada 2, tuvo 1.6 millones. La película Extraction 2, con el de Thor, que no falla, tuvo 2.1 millones. Y The Greyman tuvo 3.5 millones. Mientras que la segunda parte del brujo tuvo 547.000 espectadores, nada más. Una caída que es brutal, señores. Pero estamos hablando de una caída que es literalmente la mejor manera de enterrar esta serie. Que es incábil y con todas las libertades que se han ido tomando y ni hablar. Que por cierto, te dejo ahí el chivazo del video, obviamente. Ya estuvimos hablando, ya dimos nuestra crítica. Y encima de todo eso, ya te adelantamos lo que han comentado desde la producción. En donde la cuarta temporada va a estar enfocada en Ciri. Y Geralt, te lo pasas bien por el medio de Lupita, como no corresponde en realidad. Porque están tomando una muy mala decisión. En fin, no hay mucho más para decir. Lo cierto es que The Witcher es una serie que ya debería básicamente morir. Lamentablemente. La tendría que cancelar. La mejor decisión que puede tomar Netflix es cancelar la temporada 4. A mi parecer. Sobre todo porque en la cuarta temporada vamos a ver. La protagonista va a ser Ciri. Que obviamente va a tener incorporado el Chi de Mulan. Va a ser una Mary Sue súper poderosa. Va a ser el Deus Machin. Va a ser la Emilia Clarke de The Witcher. Sí, me da mucha lástima. Y cuando dice Emilia Clarke, para aclarar, es por lo de Secret Invasion. No los trabajos previos. Pero lo cierto es que me da mucha lástima, honestamente. Pero es una realidad. Lo que es los espectadores. Y yo ya había comentado anteriormente de que sumado con la huelga y todo eso. Con lo que van a demorar por ahí en comenzar la producción. Y teniendo en cuenta los números que se están manejando ahora con la serie. Es muy probable en realidad que ni siquiera lleguemos a ver una cuarta temporada. Vamos a ver. Andás a ver. Quizá ocurre un milagro divino. Pero los números no estarían acompañando precisamente para generar esa confianza. Y recordemos que encima no solamente Ciri va a tomar el manto, por decirlo de alguna forma, de la serie. Sino que encima se va una parte importante que es Henry Cavill. Y sin Henry Cavill, evidentemente, un número significativo de personas van a pasar de la serie. Y eso sumado al resto de cosas le va a afectar. Probablemente también el origen de la sangre. Estrenarlo entre la segunda y tercera temporada. Ha menguado un poco el interés de la gente. Porque ha sido realmente una porquería. Así que también debe haber aportado, yo me imagino, a la situación que está sufriendo la serie ahora. No creo que veamos una cuarta temporada, honestamente. Ojalá que no. En fin, gente, déjanos un comentario. ¿Qué opinás al respecto? Ahí abajo, como siempre, son muy bien recibidos. Y ahora sí, sin mucho más que decirnos, despedimos. Chau, chau.